Por buena suerte te encontré en mi camino Y desde entonces yo soy mío Que tú eras mi guía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Que yo jamás te olvidaré Bienvenida Eternamente te ha venido Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que no es tu amor Al tu lado Eternamente Amor Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que no es tu amor Al tu lado Eternamente 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 Gracias.